Putin les pateará el, bueno, la retaguardia. Sí, Rusia se alista para darle una estocada a Occidente. ¿Qué tiene que ver Siria en esto? Ocurre que Siria ha combatido por años las invasiones extranjeras en su territorio. Israel le arrebató una amplia zona en los altos del Golan en 1967 y los estadounidenses, con sus acostumbradas coaliciones, ocupan el este del país, donde están sus recursos petroleros. La ayuda que le ha prestado Rusia en su batallar contra las milicias opositoras internas ha sido muy apreciada en el país. La federación se ha convertido en garante de una cierta estabilidad, Pero ahora se han puesto en alerta y comienzan acciones de patrullaje en la línea fronteriza con Israel. ¿A qué se debe esta medida? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La agencia de noticias rusa, TASS, emitió un comunicado en el que anunciaba que aviones militares rusos habían iniciado patrullajes a lo largo de la línea Bravo entre Israel y Siria para supervisar la situación y resguardar que se cumpla el acuerdo entre los países de altos del Golan. En el marco del conflicto que estalló el 7 de octubre en Israel, el gobierno de Rusia ha tomado la decisión de desplegar medios aéreos a lo largo de la frontera siria. La decisión está en correspondencia con la condena rusa a los actos de agresión de Israel en territorio sirio. El contralmirante Vadim Kulit, subdirector del Centro Ruso para la Reconciliación de las Partes Beligerantes en Siria, detalla que estas patrullas aéreas son una medida organizada por las divisiones aeronáuticas militares rusas para supervisar la delicada frontera que separa las fuerzas militares israelíes de las sirias. Los peores presagios sobre Oriente Medio empiezan a ser una realidad difícil de frenar. La escalada de violencia, en la que lleva sumida meses la región, suma cada vez más aristas. El mapa de la zona, plagado de conflictos, podría llevar a pensar en un conflicto a gran escala. Sin embargo, los ataques cruzados en los que se han visto envueltos Irán, Pakistán, Irak, Siria, Yemen, Jordania y, por supuesto, Israel contra la Franja de Gaza, tienen motivos muy distintos y van desde luchas por la libertad hasta conflictos étnicos y religiosos milenarios. La chispa que saltó tras el ataque de Hamas y la brutal respuesta israelí, que ha dejado de momento más de 25.000 palestinos fallecidos, ha prendido la llama de una zona donde los bombardeos se han convertido en una macabra rutina. En este convulso contexto, Siria ha sufrido varios ataques por parte del ejército israelí, el último de los cuales se registró en Damasco, la capital, y cobró la vida de 10 personas, incluidos cinco altos oficiales de la Guardia Revolucionaria de Irán. La presencia militar rusa en Siria responde a la solicitud del gobierno de ese país para frenar el avance de las fuerzas extremistas apoyadas por Occidente durante la llamada Primavera Árabe, que desembocó en una guerra civil. Desde entonces, también Washington ocupa ilegalmente parte del territorio sirio. Los ataques que han estado recibiendo el Estado sirio desde la zona en las alturas del Golán, arexadas por Israel, se han incrementado después de los acontecimientos en Gaza y han ido ganando en frecuencia e intensidad en las últimas semanas. Israel ataca el territorio sirio sistemáticamente, con la justificación de la presencia de milicias iraníes y libanesas, a pesar de las numerosas denuncias de Damasco ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en la que señala que estas acciones infringen su soberanía y amenazan la estabilidad regional. En el pasado mes de diciembre, el embajador adjunto ruso ante la ONU, Dmitry Poliansky, advirtió que las incursiones de la Fuerza Aérea Israelí en instalaciones sirias, así como los intercambios de ataques entre el Líbano e Israel, pueden arrastrar a Siria a una confrontación regional a gran escala. La creciente frecuencia de los ataques de la aviación israelí contra instalaciones sirias, principalmente los aeropuertos de Damasco y Alepo, amenazan con una confrontación regional, dijo Poliansky en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Según el diplomático ruso, en el contexto de la operación israelí en Gaza y las incesantes incursiones de sus fuerzas en Cisjordania, se ha producido una notable activación de diversas formaciones yihadistas en la región que apoyan la causa palestina. Enfatizó que Moscú condena enérgicamente lo que está sucediendo y considera los ataques en curso en el territorio sirio como una flagrante violación de la soberanía del país y de las disposiciones básicas del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario. Al factor del conflicto en Gaza y las respuestas de la yihad islámica contra Israel, la seguridad de Siria como estado está también amenazada por la ocupación ilegal de las tropas estadounidenses en su territorio, cuyas bases son regularmente atacadas. Si bien Washington siempre afirmaba que el combate al grupo extremista Estado Islámico era su única razón para estar en Siria, últimamente cambió su narrativa y ahora asegura que sus tropas están en el país árabe para supuestamente proteger los campos petroleros. Así, bases militares estadounidenses en yacimientos de petróleo en el este de Siria sufren ataques por parte de milicias afines al gobierno de Siria, llegando incluso a enfrentamientos entre los dos ejércitos, como ocurrió en noviembre pasado. La cadena televisiva Al-Mayadeen informó que las fuerzas sirias se enfrentaron a las tropas estadounidenses en la gobernación de Deir Esor en el este de Siria. Se producen cruentos combates entre las tropas estadounidenses y las milicias de las fuerzas democráticas sirias por un lado y el ejército sirio y sus aliados por el otro, dijo una fuente al canal. El enfrentamiento fue más que una escaramuza. Ambos bandos usaron armamento de mediano calibre, armas pesadas y cohetes. El hecho fue precedido por un ataque con cohetes a la base militar estadounidense en el campo de gas con Ico en Deir Esor, según informó el mismo canal. El estado sirio sufre las ocupaciones de los estadounidenses en el este del país y la israelí en las alturas del Golán. El combate al grupo Daesh y los ataques del ejército de Israel como represalia a las acciones de los grupos yihadistas que lo combaten en solidaridad con Palestina. Ante esta situación, Rusia, de acuerdo con el gobierno sirio, ha incrementado su presencia en la frontera con Israel y realiza patrullajes para prevenir acciones desfavorables al país que además está inmerso en una etapa de reconstrucción de todo el daño causado por varios años de conflicto civil en invasión estadounidense. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande